Renata, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Debes ser hermosa. Muchas gracias, tú también. Increíble. Muchas gracias, tú también. Me encanta tu look. Gracias, gracias. Un look. Los dos de negro. Sí, completamente. Guapos. ¿Cómo podemos cuidar los niños de nosotros? ¿Cómo podemos cuidarnos? Uff, creo que es difícil. Mira, yo no soy mamá, pero yo creo que es importante la comunicación. Hablar con ellos, escucharlos. Muchas veces hay algunos padres que creen que son niños y que no saben lo que hacen, entonces creo que es importante preguntar cómo están, ver con quién hablan en redes sociales porque ahí es donde mucha gente se mete. Como la otra película, no voy a decir el nombre de la otra película, pero no podemos dejar los niños ir con otra persona. No. No, ni la esquina, vamos todos juntos. Tenemos que cuidar definitivamente a los niños y creo que muchas veces gran parte de los abusos y cosas feas que suceden es hasta en la gente más cercana, entonces creo que hay que cuidar a nuestros hijos y tenerlos aquí, aquí cerquita siempre, sí. ¿Tu papel en la película lo hiciste como perfecto? ¿Dónde sacaste toda esa emoción y cómo hiciste todo? ¿Cómo lo sacaste? Ay, muchas gracias, oye. Pues creo que decidí aventarme, siempre que trabajo me gusta confiar y leer mucho el guión una y otra vez porque creo que el personaje ya está ahí escrito, ¿no? Entonces, me gusta hacer eso y solo aventarme y disfrutar desde el lugar más respetuoso y amoroso que encuentre. Pero qué bueno que lo disfrutaste. Gracias. Gracias. Gracias.